Viendo esta transformación, nos vamos a mostrar con resina, ¿no? Es un árbol, ¿eh? ¿Qué significa esta intervención? Es una intervención, estamos llamándolo esculto de graffiti, o una cosa así, que simplemente seguimos la modalidad del tag, que es que tenemos una figura, la repetimos una serie de veces y la vamos ubicando alrededor de Lima, pero tridimensionalmente. Yo tengo esta manzana y cada día tiene unas matrices de su boca, que va a ser también en cemento y también lo va a poner. ¿Matrices de su boca? ¿Cómo es eso? Se ha sacado molde en arginato, lo vacío en yeso, y se ha sacado molde, a su vez, en silicona, y lo vacío en cemento. Y ahí ya los ubica también alrededor de Lima. ¿Esta es la primera escultura tridimensional que hay, o hay otra más? Pero todas las esculturas son tridimensionales. Todas las esculturas son tridimensionales. Claro, son la tercera dimensión. No, es una cosa que estamos poniendo... ¿Esto qué cosa es? Una boca. ¿Esto qué es? ¿Este qué material es? ¿Eso? Cemento. Cemento. Los ojos son cemento. Bien asfalto está eso, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Tu pezón? ¿Qué es eso? No, es mi boca. ¿Tu boca? Ah, es su máquina. Mi cemento. Tiene un pezón horizontal. No tiene ningún pezón. Es una boca, es una boca. Es una boca. Muy bien. Y ahí queda. ¿Esto qué es? La chela, la chela también. Ajá. No sé de qué. Puta, justo llegué a un momento preciso. Hasta que un borracho se viene encima, ¿ok? Vamos a ir a alcanzar con Yuli Ganes. Y primero, ¿eh? Bueno, ahora yo voy a darles una buena, porque después de venir a Rocarroll vienen unos amigos de San Marcos. Sí, son diferentes y todos. Sí, ahorita vamos a ver. El poema se llama Oh, Sadi Cachime. Rápido, mierda. Yo no voy a dar honor. ¿Qué pasa ese nombre? Oh, Sadi Cachime. Que me invitas a juguetear con los plásticos fiatos de la dilatación, el sobajeo y el latigazo. Oh, poesía eterna. Oh, poesía eterna, feladora del tiempo y de las centurias en un segundo. Oh, poesía promiscua y polígrafa, la misera del tedio y de la angustia. Oh, poesía inspiradora de la grave catombe del verso perverso y la hora de frases prostituidas en el disparido multilogo resistente. Oh, poesía, mi procasme la loma na dama de compañía en mis más ebrias y cogeras luchas de patria y alcohol. Oh, poesía embajadora y ramea. Poesía, me alquilas tus burlescas caricias como una catarsis cada vez que se te atoja inspirarme de un jalón mirón, tres poemas a libro y sin sacarla. Ah, estricticera poesía de la sola barra, te encuentro cualquier sábado en la noche, siempre lista para desnudarte y bailarme por un poco de hierba. Solo a mí y a todos los zonadistas y bolleristas poetas que muy borrachos de rogui y racumín ansían beber de tus pechos el sagrado calófilo épico de tu pedonía. Oh, poesía, otra vez mi poesía que me engaña en las madrugadas bien maquillada y producida para ganar en una movida más que yo en toda una semana de trabajo al destajo. Oh, poesía y ratera, buscona, alada, siempre como el perdovillo, me asaltas en cualquier momento, en cualquier esquina, justo en el instante que más te deseo. Oh, numerística e insatisfecha poesía, o de una mamona de todo lo que acumen sea un poético del conocimiento humano del montón. Oh, siniestra, histérica, sacerdotisa, canonizadora del goce perfecto, cada vez que te esclavo de espaldas en la cruz de tus excesos y te hago beber mis orines como un vino rancio en el advenimiento documento de tu bruta. Oh, soy tan feliz al profanar tu bonorrego cálida de la desventura. Oh, poesía monja provisqua, que me enseñas a dejarte en los desolados confesioneros de la culpa, del escargo y de la duda. Oh, poesía, venguista, que me vendes tus caleidos, cómicos calendarios son un precio insuperable y me obligas a tomar venida de poco contigo con diferentes ritus el día que tembregas a mí por lo inviado. Oh, poesía gay, maquilladora de cadáveres, maquillan el rostro y el rostro de todos nosotros para irnos en el cajón vestido de madera decente, con un semblante aparente, hacia la total desintegración, hacia la punición eterna. Oh, poesía mía, tú eres de mi costado y eres de mi mundo a mí. Oh, poesía, seamos un solo cadáver. Oh, poesía, solo seamos comida entre mes, plato de fondo, segundo y postre, servido en plato de oro y erguido en cubiertos de plata en el ataúd de ébano y cedro, maridados, maridados, sazonados, para el eterno festín de los gusanos. Exijo una putrefacción, un largo silencio eterno, por ti y por mí y por la poesía de los poetas de la falta de la noche. Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí en esta noche de Poeta de la Pato y voy a hacer un comentario sobre la última novela del narrador, escritor, poeta, músico, historiador, presidente de la nueva parte de la Salamanca, un amigo que Poeta de la Pato lo estima demasiado porque él tiene sucio realismo, él es Nietzsche, él es Fodocorje, nuestro Henry Miller, es así, no es esperanza, es una novela. Tiene el momento, tiene una portada y una contracarátula en la cual hay una cabeza de Sancho fundiéndose en el mercado de los verdaderos. Nuestra cabeza, la pobreza, el Chancho fundiéndose en el mercadillo en la unidad de la organización. Está decapitado y nuestra cabeza y nuestro cuerpo de Sancho, nuestras misias y nuestras miserias humanas se venden, se rematan, se alquilan al mejor postor. Esa es la metáfora y la grava de este recorte de novela neofrientana que es una frase de Mao. Esta novela en el inicio es dedicada a los inconformes, ni listas, pasteleros, una narración llena de tigrafes y poesía maldita que se filtra en cada párrafo, narración cruda y encarnada, prosa poética con olor a pasta, sus organismos no se convidan para los cuales a la falta ni al menos. El nexo y con eso que une al cuervo a Rubén es Fabián que abunicia un hospital del Estado. Recuerdos de membrancias penas de esos de carnavo en el juicio que te lleva a una metáfora de la elección al VIH en películas celulares. En verdad, ahorita están muriendo el seguro social, están muriendo los hospitales, los médicos que van de huelga, y bueno, la diversión a la vida en el cartel es casi ningún laberinto tan real como la vida misma. En nuestro país son vicineros de misómanos. Hay una mitómana poesía que te viola, que te formiga con suena dulce, que te compromisa y se prostituye. Hay una fila que en una de las páginas te dice la mierda es lo que produce la elección más delicada. que se creen con la energía y en una de las páginas. Alguien tiene la experiencia de las páginas que no se hagan la noche de nada. ¿Qué cosa quiere? Suena chica, la noche y la noche de la vida. Y no la noche de la vida. Esa es la del día que se me va a poner de los sábados. Ahora vamos a comunicar los espíritus con el vancor para que nos hable algo a mi me gustó una parte cuando te obra una banda es fantástica esa es una parte histórica pero la novela tiene todo no me apures con chaturía ¿por qué me apuras mierda? yo quiero decirte déjame ser déjame ser hablamos algo sobre ti el papel y después el autor le da un fragmento muy largo que es un artista argentina literata que hace guiones cinematográficos está esta noche acá un aplauso por favor para mirar a la gente en la gran vista noche en la parte internacional y ahora nos hablamos sobre la novela de Chile y de Francisco León una novela que la cuerda entre los benditos y los alimentos para los dos de la gente es un alimento realmente para nosotros ¿verdad? bueno no tenía preparado hacer una presentación de la novela de Francisco escuchen esto mujeres que es muy interesante lo que les voy a contar bueno soy la primera que le vi a esta novela antes de que se publicara tuve el honor de leerla primero dar una opinión y después ayudar con algunas correcciones también y no sé si puedo decir que soy la primera de la contratapa ya se enseñó a escribir a Francisco la primera vez que lo escribí escuchen esto porque les va a interesar la primera vez que lo escribí que la leí y yo estaba en Buenos Aires y él estaba fue una de las épocas en donde estaba temporalmente en distancia y bueno me tuve que meter varias veces abajo en la lucha de la bufía por las escenas fuertes que tiene de sexo así que bueno no sé si tengo mucho más para decir es una historia triste pero muy poética y que nos invita mucho a la reflexión y y y y y y y